¿Cómo has visto el partido? El último minuto, peligroso. Un partido que podía generar ciertas dudas por todo lo vivido el miércoles, por el esfuerzo que hicieron las jugadoras, pero creo que hemos estado muchos minutos en el área de ellas, no sé por alguna cifra, pero más de 80 minutos metidas y luego al final se queda el marcador tan corto que cualquier jugada te viene a la cabeza malos pensamientos y al final te vas tú misma un poquito agobiando, pero creo que hemos tenido ocasiones como para haber llegado con más tranquilidad al final del partido. Es que no te haga falta eso, ¿no? Eficacia de cara a portería para asentar un poco la tranquilidad en el marcador, ¿no? Sí, sí. Tenemos que trabajar en las terminaciones, en las finalizaciones, ya nos pasó el día Atlético de Madrid, nos ha pasado ahora. Necesitamos generar muchas ocasiones para meter gol. Es verdad que el equipo genera ocasiones, que eso es el punto positivo, pero creo que nos falta un poquito de ansias de meter gol. Tenemos que trabajar más en ello porque generamos ocasiones suficientes como para estar más agobados o llegar al final del partido más agobados, sobre todo en cuanto al resultado. Era un partido importante, tenías varias bajas por molestias, pero las jugadoras menos habituales también han respondido, ¿no? Como sueles decir, soy una plantilla corta, pero todas se sienten importantes. No había sido un día en que se ha quedado demostrado eso, ¿no? Ya he visto a Leia, Ibi, han tenido la oportunidad de disfrutar minutos de titular, y las dos han generado el primer gol, casi generan ellas mismas el segundo, y de eso sí que estoy contento, ¿no? Era un partido, pues, llevamos con las bajas de Yulema desde hace mucho tiempo, la baja de Orod, que también la echamos mucho de menos, y a eso hemos añadido la de Ainho Álvarez, que nos podía estar echando una mano la de Lucía, que es una jugadora importante, y la de Damaris, ¿no? Creo que son bajas sensibles para una partida corta, pero creo que las que han jugado se han comportado estupendamente. Sabíamos, además, que el esfuerzo del otro día fue grande, pero hoy nos debíamos también el esfuerzo los que han venido a Lezama pasando este frío, y creo que el equipo, desde el primer segundo, hasta la metida del partido, hasta la enchufada, lástima esa, la eficacia, como dices tú. Hablabas del esfuerzo en Zama Més, la semana que viene vais a Noeta, un partido que también va a ser muy duro, porque es un derbi, se juega en el estadio de la Real Sociedad, ¿cómo crees que van a estar las jugadoras de cara a ese partido? Bueno, bien, con la pretemporada hecha, ¿no? Después de lo de Zama Més, creo que vamos con los deberes hechos. Sí, un partido importante, ya jugamos el año pasado ante la Real con el campo lleno, nos jugábamos, además, el tercer puesto, conseguimos ganar, y bueno, esta semanita, pues, es un derbi al final, las jugadoras tienen ganas, se va a jugar en un buen estadio, y vamos a descansar un par de días esta semana para recuperar a la gente, para estar frescas, y para intentar otra vez, pues eso, sacar la mejor versión que pueda dar en la triste. ¿Esperas que como ya pasó el año pasado en el derbi contra la Real y como ha pasado en Zama Més, la gente se vuelva a volcar con el equipo femenino? Yo creo que sí, yo creo que se están dando pasos para que la gente pueda acudir, para que pueda abrir el esfuerzo de sus equipos, y nada, y ojalá presente un aspecto como el que presenté el año pasado. Sí que es verdad que eso va a ser un partido difícil, en un estadio importante, y más aún todavía, tres días después, vais a recibir aquí al Betis, que os puso las cosas difíciles, así que va a estar un poco apretado ahí, no va a haber que derrotar muchísimo, ¿no? Sí, ya sabe, ya os he dicho ya que el mes de enero, febrero, iba a ser fundamental, no? Porque teníamos cosas importantes, hemos competido bien contra el Barça, contra el Atlético de Madrid y la Copa, pero no hemos sacado ningún punto, incluso la Copa allí contra el Atlético de Madrid hicimos un segundo tiempo bueno, pero al final no consigues puntuar, ¿no? Vamos a ir a Noeta, con todas las ganas, sabiendo que tenemos que ganar.